Las cifras son alarmantes a nivel mundial. ¿Sabía usted que al año en el mundo 4 millones de mujeres son reclutadas para el comercio sexual? Natalie es una de las mujeres víctima de la trata de blancas. Ella, cuando llegó a la Ciudad de México, conoció el dolor y el engaño. Un policía, quien se convirtió en su pareja, la enamoró y después hizo negocio con ella. Cuando él me consiguió supuestamente los clientes, me arreglaba, pero él ya sabía por qué. Pero si yo me estaba arreglando cuando no había cliente, él ya decía por qué, ya había problema, no había discusión. Usted se está dando cuenta que el tráfico de mujeres deja grandes ganancias industriales, pero a costa de qué, de la libertad física y psicológica de seres humanos. Natalie fue atemorizada por mucho tiempo, hasta el grado de ser golpeada. De muerte. Entonces, puede ser que me hubiera golpizado en la cual me mandé al hospital. A pesar del sufrimiento, esta jovencita se acostumbró a la vida de prostitución y al dinero. Y en el camino, ha vivido de todo. Estuvo tres años en la cárcel y su pequeña hija murió. Puede ser que mira que todavía se encuentra uno de esos zapatitos que traía ella que se llevaba a la escuela. El zapatito de mi mamá lo conservó y ella tiene el otro. Natalie ha estado a punto de perder la vida. Si la pateó de la cara, al momento dije, no, a mí también me van a hacer lo mismo o me van a matar. Hoy día esta joven, en lo único que piensa, es en no volver a ver a aquel hombre que la explotó durante tantos años. Y en no perder a su madre, quien está muy enferma. De verdad, César, yo sé que me la cuido mucho. Que jamás me falte. El caso de explotación sexual de Natalie es uno entre millones. La trata de blancas es un delito que necesita de la solidaridad. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!